A ver, así, como se quieren, siempre. En la cabeza, en la cabeza. Arriba, Zuri, arriba. Siempre he estado para ti, aunque no parezca. Si has tenido días malos, ahí estoy. Solo basta con decirme, necesito que me escuches. Y si no lo resolvemos, al menos ahí estoy. Te abrazaré tan fuerte que, tú sentirás mi gran amor. Y sabrás que si te duele a ti, también me duele a mí. Bastaba solo con saber que tú ya existías. Para sentirme tan feliz, y tan bendecida. Qué privilegio he tenido al tenerlas. Hijas mías, verlas felices también es mi alegría. Y que sepa buscarlo en los tiempos de soledad. Sé que no fui la mejor, y que también les fallé. Pero tengan presente, que las amo más que a mi ser. Le pido a Dios, que las guíe en todo momento. Grábelo en su corazón. Y que sepan buscarlo en los tiempos de soledad. Sé que no fui la mejor, y que también les fallé. Pero tengan presente, que las amo más que a mi ser. Grábelo en su corazón. Grábelo en su corazón, que las amo más que a mi ser. Grábelo en su corazón. Amén.